8 de julio, viernes, de la semana 14 del Tiempo Ordinario Dios mío, ven en mi auxilio Señor, da de prisa en socorrerme Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén El Señor es bueno, bendecid su nombre El Señor es bueno, bendecid su nombre Venid, aclavemos al Señor Demos vítores a la boca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las simas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Entrad, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor creador nuestro Porque Él es nuestro Dios Y nosotros su pueblo el rebaño que Él guía Ojalá escuchéis hoy su voz No endurezcáis el corazón como en Meribah Como el día de masa en el desierto Cuando vuestros padres me pusieron a prueba Y me tentaron que habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me asqueó y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El Señor es bueno, bendecís su nombre El Señor es bueno, bendecís su nombre Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias, Señor Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias, Señor Misericordia, Dios mío Misericordia, Dios mío Por tu bondad Por tu inmensa compasión Borra mi culpa Lava del todo mi delito Limpia mi pecado Pues yo reconozco mi culpa Tengo siempre presente mi pecado Contra ti, contra ti, contra ti solo pequé Cometí la maldad que aborreces En la sentencia tendrás razón En el juicio resultarás inocente Mira en la culpa nací Pecador me concibió mi madre Te gusta un corazón sincero Y en mi interior me inculca sabiduría Rocíame con el hisopo Quedaré limpio Lávame, quedaré más blanco que la nieve Hazme oír el gozo y la alegría Que se alegren los huesos quebrantados Aparta de mi pecado tu vista Borra en mí toda culpa Oh Dios, créa en mí un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Devuélveme la alegría de tu salvación Afiánzame con espíritu generoso Enseñaré a los malvados tus caminos Los pecadores volverán a ti Líbrame de la sangre Oh Dios, Dios salvador mío Y cantará mi lengua tu justicia Señor me abrirás los labios Y mi boca proclamará tu alabanza Los sacrificios no te satisfacen Si te ofreciera un holocausto Tú no lo querrías Mi sacrificio es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias Señor por tu bondad favorece a Sion Reconstruye las murallas de Jerusalén Entonces aceptarás los sacrificios rituales Ofrendas y holocaustos Sobre tu altar se inmolarán novillos Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio de siempre Por los siglos de los siglos Amén Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias Señor Un corazón quebrantado y humillado Tú no lo desprecias Señor En tu juicio Señor acuérdate de la misericordia En tu juicio Señor acuérdate de la misericordia Señor he oído tu fama Me ha impresionado tu obra En medio de los años realízala En medio de los años manifiestala En el terremoto acuérdate de la misericordia El Señor viene de Teman El Santo del Monte Farán Su resplandor eclisa el cielo La tierra se llena de su alabanza Su brillo es como el día Su mano destella velando su poder Sales a salvar a tu pueblo A salvar a tu ungido Pisas el mar con tus caballos Revolviendo las aguas del océano Lo escuché y temblaron mis entrañas Al oírlos estremecieron mis labios Entró un escalofrío por los huesos Vacilaban mis piernas al andar Gimo ante el día de la angustia Que sobreviene al pueblo que nos oprime Aunque la higuera no echa yemas Y las viñas no tienen fruto Aunque el olivo olvida su aceituna Y los campos no dan cosechas Aunque se acaban las ovejas del redil Y no quedan vacas en el establo Yo exultaré con el Señor Me gloriaré en Dios mi Salvador El Señor soberano es mi fuerza Él me da piernas de gacela Y me hace caminar por las alturas Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia En tu juicio, Señor, acuérdate de la misericordia Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Glorifica al Señor Jerusalén Alaba a tu Dios y oh Que ha reforzado los cerrojos de tus puertas Y ha bendecido a tus hijos dentro de ti Ha puesto paz en tus fronteras Te sacia con flor de harina Él envía su mensaje a la tierra Y su palabra corre veloz Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza Hace caer el hielo como migajas y con el frío congela las aguas Envía una orden y se derrite, sopla su aliento y corre Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén Glorifica al Señor Jerusalén De San Pablo a los Efesios Ahora estáis en Cristo Jesús, ahora por la sangre de Cristo Estéis cerca los que antes estabais lejos Él es nuestra paz, Él ha hecho a los dos pueblos judíos y gentiles una sola cosa Derribando con su cuerpo el muro que los separaba, el odio Él ha abolido la ley con sus mandamientos y reglas Haciendo las paces para crear con los dos en Él un solo hombre nuevo Reconcilió con Dios a los dos pueblos Uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz Dando muerte en Él al odio Palabra de Dios Te la vamos Señor Invoco al Dios que hace tanto por mí Desde el cielo me enviará la salvación Al Dios que hace tanto por mí Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo En un poco al Dios altísimo Al Dios que hace tanto por mí Del primer libro de los reyes En aquellos días Natán dijo a Bethsabé, madre de Salomón ¿No has oído que Adonías, hijo de Hagit, se ha proclamado rey sin que lo sepa David nuestro Señor? Pues te voy a dar un consejo para que salgáis con vida tú y tu hijo Salomón Vete al rey David y dile Majestad, tú me juraste Tu hijo Salomón me sucederá en el reino y se sentará en mi trono Entonces, ¿por qué Adonías se ha proclamado rey? Mientras estés tú allí hablando con el rey Entraré yo detrás de ti para completar tus palabras Bethsabé se presentó al rey en la alcoba El rey estaba muy viejo Y la sunamita Abisag lo cuidaba Bethsabé se inclinó Postrándose ante el rey y éste le preguntó ¿Qué quieres? Bethsabé respondió Señor, tú le juraste a tu servidora por el Señor tu Dios Tu hijo Salomón me sucederá en el reino y se sentará en mi trono Pero ahora resulta que Adonías se ha proclamado rey sin que vuestra majestad lo sepa Ha sacrificado toros, terneros cebados y ovejas en cantidad Y ha convidado a todos los hijos del rey, al sacerdote Abiatar y al general Joab Pero no ha convidado a tu siervo Salomón Majestad, todo Israel está pendiente de ti Esperando que les anuncies quién va a suceder en el trono al rey, mi señor Porque el rey va a reunirse con sus antepasados Y mi hijo Salomón y yo vamos a aparecer como usurpadores Estaba todavía hablando con el rey cuando llegó el profeta Natán Avisaron al rey Está ahí el profeta Natán Natán se presentó al rey Se postró ante él rostro en tierra y dijo Majestad, sin duda tú has dicho Adonías me sucederá en el reino y se sentará en mi trono Porque hoy ha ido a sacrificar toros, terneros cebados y ovejas en cantidad Y ha convidado a todos los hijos del rey, a los generales y al sacerdote Abiatar Y ahí están banqueteando con él y le aclaman ¡Viva el rey Adonías! Pero no ha convidado a este servidor tuyo, ni al sacerdote Sadoc Ni a Berayas, hijo de Yehoyadá, ni a tu siervo Salomón Si esto se ha hecho por orden de vuestra majestad ¿Por qué no habías comunicado a tus servidores Quién iba a sucederte en el trono? El rey David dijo Llamadme a Betsabé Ella se presentó al rey y se quedó en pie ante él Entonces el rey juró Vive Dios que me libró de todo peligro Te juré por el Señor, Dios de Israel Tu hijo Salomón me sucederá en el reino y se sentará en mi trono Pues voy a hacerlo hoy mismo Betsabé se inclinó a Rostra en tierra ante el rey y dijo Viva siempre el rey David, mi señor El rey David ordenó Llamadme al sacerdote Sadoc, el profeta Natán y a Benayas, hijo de Yehoyadá Cuando se presentaron ante el rey, éste les dijo Tomad con vosotros a los ministros de vuestro Señor Montad a mi hijo Salomón en mi propia mula Bajadlo al manantial El sacerdote Sadoc lo ungirá allí rey de Israel Tocad la trompeta y aclamad Vive al rey Salomón Luego subiréis detrás de él Y cuando llegue se sentará en mi trono Y me sucederá en el reino Porque lo nombro jefe de Israel y Judá David fue a reunirse con sus antepasados Y lo enterraron en la ciudad de David Reinó en Israel cuarenta años Siete en Hebrón y treinta y tres en Jerusalén Salomón le sucedió en el trono Y su reino se consolidó Palabra de Dios Te alabamos Señor Muchachas de Sion Salí de a ver al rey Salomón Con la rica corona que le ceñó su madre El día de fiesta de su corazón Dios mío, confía tu juicio al rey Para que me rija tus humildes con rectitud El día de fiesta de su corazón De la carta a los Corintios de San Clemente I Desde Adán hasta el día de hoy han pasado Mas los que fueron perfectos en la caridad Según la gracia de Dios Ocupan el lugar de los justos Los cuales se manifestarán en la visita del reino de Cristo Está escrito en efecto Entrad en los aposentos un breve instante Mientras pasa mi cólera Y me acordaré del día bueno Y os haré salir de vuestros sepulcros Dichosos nosotros, queridos hermanos Si hubiéramos cumplido los mandamientos de Dios En la concordia de la caridad A fin de que por la caridad Se nos perdonen nuestros pecados Porque está escrito Dichoso el que está absuelto de su culpa A quien le han sepultado su pecado Dichoso el hombre a quien el Señor No le apunta el delito Y en cuya boca no se encuentra engaño Esta bienaventuranza fue concedida A los que han sido escogidos por Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo A quien sea dada la gloria Por los siglos de los siglos Amén Roguemos pues Que nos sean perdonadas Cuantas faltas y pecados Hayamos cometido por asechanzas De nuestro adversario Y aun aquellos que han encabezado Sediciones y banderías Deben acogerse a nuestra común esperanza Pues los que proceden en su conducta Con temor y caridad Prefieren antes sufrir ellos mismos Y no que sufran los demás Prefieren que se tenga mala opinión De ellos mismos Antes que sea vituperada Aquella armonía y concordia Que justa y bellamente Nos viene de la tradición Más le vale a un hombre Confesar sus caídas Que endurecer su corazón Ahora bien Hay entre vosotros Alguien que sea generoso Alguien que sea compasivo Hay alguno que se sienta Lleno de caridad Pues diga Si por mi causa Vino sedición Con tienda y excisiones Yo me retiro Y me voy donde queráis Y estoy pronto a cumplir Lo que la comunidad ordenare Con tal de que el rebaño de Cristo Se mantenga en paz Con sus ancianos establecidos El que esto hiciera Se adquirirá Una grande gloria en Cristo Y todo lugar lo recibirá Pues el del Señor Es la tierra Y cuanto la llena Así han obrado Y así seguirán obrando Quienes han llevado Un comportamiento digno de Dios Del cual no cabe jamás arrepentirse De la carta a los Corintios De San Clemente I Hemos recibido de Dios Este mandamiento Quien ama a Dios Ame también a su hermano Este otro mandamiento Sostiene la ley entera Y los profetas Quien ama a Dios Ame también a su hermano Del Santo Evangelio Según San Mateo En aquel tiempo Dijo Jesús A sus apóstoles Mirad que os mando Como ovejas Entre lobos Por eso Sed sagaces Como serpientes Y sencillos Como palomas Pero no os fiéis De la gente Porque os entregarán A los tribunales Os azotarán En las sinagogas Y os harán comparecer Ante gobernadores Y reyes Por mi causa Así Daréis testimonio Ante ellos Y ante los gentiles Cuando os arresten No os preocupéis De lo que vais a decir O de como lo diréis En su momento Se os sugerirá Lo que tenéis que decir No seréis vosotros Los que habléis El espíritu De vuestro padre Hablará por vosotros Los hermanos Entregarán A sus hermanos Para que los maten Los padres A los hijos Se rebelarán Los hijos Contra sus padres Y los matarán Todos Os odiarán Por mi nombre El que persevera Hasta el final Se salvará Cuando os persigan Una ciudad Huid a otra Creedme No terminaréis Con las ciudades De Israel Antes de que vuelva El hijo del hombre Palabra del Señor Bien pues Son una predición Una predición De persecuciones A los apostres Que les envía Pues como corderos En medio de lobos Y les dicen Que sean Esos Sagaces Como serpientes Y sencillos Como palomas Esta es la actitud Frente a aquellos Que Jesucristo envía Y que les Anuncia Que les van A odiar Y perseguir Por el nombre De Jesucristo Eso es lo que le espera A los enviados En esta nueva misión Y por eso digo Que nos habla De lo que A Jesucristo Le han hecho ¿No? Los odiarán Los despreciarán Los rechazarán Claro Esto es Y a cambio Dirá No os preocupéis De lo que vais No os defendéis Ni tengáis Que prepararos Defensa El Espíritu Santo Os dará Aquello que tenéis Que hacer Y cuando os persigan O id a otra ciudad Esto es lo que Tiene la fe Que por donde quiera Que uno va Y la persecución Es un Un motivo De quizás Muchas veces De huida Por donde quiera Que uno vaya Irán anunciando El amor Porque el amor Vence siempre Al rechazo Al desprecio A la muerte Siempre Como se decía Tertuliano Que la sangre De los mártires Se convierte En semilla De cristianos Así es Como Jesucristo Ha venido a la tierra Y ha vencido O sea Como vence Perdiendo El que quiera ganar Su vida La perderá Porque el que pierda Su vida por mí La encontrará Porque esto es el amor De volver bien Al mal Lo que ha hecho Jesucristo En la cruz Eso que parecía A primera vista El fracaso total Sin embargo Se ha convertido En piedra angular Se ha convertido En pieza de salvación Se ha convertido En modo de vivir Camino que lleva A la vida Por eso Cuando aparece La verdad Aparece La vida Lo inmediato Es que aparezca El rechazo El demonio No puede soportar El bien Por eso Siempre Ante quien obra bien Siempre habrá Quien rechaza Quien desprecia Y quien Intente De vivir ¿Por qué? Porque la división El rechazo Viene del demonio El amor De volver bien Al mal Siempre viene de Dios Que el Señor Nos conceda hoy Esta gracia Que como misioneros Que somos todos Allí donde estemos Nuestra forma De vivir Sea esa De volver bien Al mal Por la entreñable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará el Sol Que nace de lo alto Por la entreñable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará el Sol Que nace de lo alto Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo haya predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los Que nos odian Realizando la misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Recordando su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro Padre Abraham Para concedernos Que libres De temor Arrancados De la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación Y el perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El Sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Y ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El Sol Que nace De lo alto Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El Sol Que nace De lo alto Adoremos A Cristo Que en virtud Del Espíritu Eterno Se ofreció A Dios Como sacrificio Sin mancha Para purificar Nuestras conciencias De las obras Muertas Y digámosle Con fe Nuestra paz Señor Es cumplir Tu voluntad Tú que nos has dado La luz Del nuevo día Concédenos También caminar Por sendas De vida Nueva Tú que Todo lo has creado Con tu poder Y con tu providencia Lo conservas todo Ayúdanos A descubrirte presente En todas tus criaturas Tú que has sellado Con tu sangre Un pacto Nuevo y eterno Haz que Obedeciendo siempre Tus mandatos Permanezcamos fieles A esa alianza Tú que colgado En la cruz Quisiste que De tu costado Manara Agua con la sangre Purifica con esta agua Nuestros pecados Y alegra Con este manantial A la ciudad De Dios Te pedimos también Señor Por la paz En Ucrania Ya que Dios Nos ha adoptado Como hijos Oremos al Padre Como nos enseñó El Señor Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Señor Dios Todopoderoso Te pedimos Nos concedas Que del mismo modo Que hemos contado Tus alabanzas En esta celebración Matutina Así las podamos Cantar también Plenamente En la asamblea De tus santos Por toda la eternidad Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con vosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Este con todos vosotros Buen día a todos Que el amor Que el Señor Nos conceda Hoy Sea el instrumento Para vencer Al mal Buen día a todos Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Alégrate Virgen María Entre todas La más bella Salve Eterna Doncella Ruega Cristo Por nosotros Salve Eterna Doncella Ruega Cristo Por nosotros Por nosotros Gracias.